¿Qué es el Proyecto Nacional de Concertación de Cultura? En este tutorial, la segunda escala en la flauta. Recuerden que ya habíamos hecho la primera escala que empezábamos desde acá, desde el Fa y empezábamos a bajar, ¿cierto? Haciendo los sonidos más graves. Ahora vamos a cambiar, vamos a aplicar un poquito más de aire y más de fuerza en la flauta. Y ya no vamos a arrancar desde acá, sino que vamos a arrancar desde la parte de abajo, cambiando el primer Sol. Ya no lo vamos a hacer con todos tapados, sino que destapamos el primero de arriba para hacer el primer Sol de la segunda escala, que sonaría así. Un poco más fuerte que el primero que sonaba así. Ahora va a sonar así. Y seguimos subiendo. Donde hacemos el A destapando el primero, el Si destapando el segundo, el Do otra vez destapando el tercero, el Re destapando el cuarto, el Mi destapando el quinto, y el Fa destapando el sexto. ¿Listo? La primera escala la empezamos para coger aire, desde arriba, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Ahora vamos a arrancar desde abajo. Sol destapando el primero, Re, Mi, Fa, Sol, La. Perdón, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. La única diferencia entre la primera y la segunda escala es que el primer Sol de la primera escala está todos tapados, y el primer Sol de la segunda escala destapamos este primero de arriba. Solamente. La vuelvo a hacer. ¿Cierto? Y aplicamos un poquito más de fuerza para que nos suene la segunda escala en el aire. Es la única diferencia. En la primera escala, Sol, todos tapados. En la segunda escala, Sol destapado el primero de arriba de la mano izquierda. Es la diferencia entre las dos escalas. Otra vez. ¿Listo? Eso es todo muchachos por hoy. Esa es la segunda escala en la flauta traversa tradicional afinada en Sol mayor. Sigan practicando. Nuevamente los consejos. Si se marean, hagan los ejercicios de respiración que les he dado en los otros tutoriales. El pedacito de panela para evitar el mareo. Si les duelen acá estas partes de las manos o de los dedos, recuerden soltar para que fluya la sangre y pase el dolor. Bueno, eso es todo por hoy, niños y niñas. Recuerden cuidarse. No se olviden que el coronavirus sigue entre nosotros, entonces cuidémonos mucho. Sigan estudiando para fortalecer pulmones, respiración y embocadura en la flauta. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, que estén bien. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. No se olviden que le vien a la intención. Y no se olviden que le vien a realizar입니다. Gracias.